Mi corazón Hace pum pum Esta morena Me causa locura de la buena De todas ellas la única nena A la que le entregue el corazón Si ella supiera Cuanto me gusta y de que manera Desde que la vi por vez primera Que yo la vi Yo supe que ella era mi amor Mi corazón Hace pum pum Mi corazón Hace pum pum Si me gusta, si la quiero Si me tiene chiflado Si la siento tan cercana Somos buenos amigados Cuando huelo su perfume Me quedo al helado Y es que yo estoy todo enamorado Por lo mía Esa morena Me causa locura de la buena De todas ellas la única nena A la que le entregue el corazón Oh, si ella supiera Cuanto me gusta y de que manera Desde que la vi por vez primera Yo supe que ella era mi amor Oh, 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 oh Lord have mercy Quiero que pasen rápido los días Para volverla a ver Estoy nervioso Bastante eufórico Me subo por la pared Me siento como un adolescente Confieso que imagino Posa indecente Me siento afortunado de vivirlo así Saber que de mi gustas me hace sentir happy Que me abrace, me bese, me lleve al frenesí Que tú seas mi mami, yo seré tu papi Una mujer inteligente, llena de virtud Llegar a ser su amigo y quererla en rectitud Esa morena me causa locura de la buena De todas ellas la única nena A la que le entregué el corazón Si ella supiera cuánto me gusta y de qué manera Desde que la vi por vez primera Yo supe que ella era mi amor Again, again, again Reconocer y vivirlo en plenitud Comprometer mis días hasta la senectud Quiero que pasen rápido los días Para volverla a ver Estoy nervioso y bastante eufórico Me subo por la pared Me siento como un adolescente Confieso que imagino cosas indecentes Me siento afortunado de vivirlo así Saber que de mi gustas me hace sentir happy Long, tú eres mí, baby Have mercy Diós 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 Gracias por ver el video.